hola amigos y bienvenidos de nuevo en este vídeo voy a hablar un poco de los costos que implica tener una aplicación viviendo en la nube de google cloud como recordan en el vídeo pasado les mostré cómo poder hacer un despliegue de una aplicación en no 10 es en java con spring booth java 8 y los las dos aplicaciones usando tanto mysql como redis la vez que fue una aplicación muy muy sencilla pero lo único que quería lograr era ver qué se necesita para poder conectar todo ello y bueno llegamos a la parte de los costos la verdad es que no es la parte más agradable de todo esto estuvo padre la experimentación estuvo padre el hacer todo este tipo de pruebas y lograr conectar todo pero bueno llegó la hora de pagar entonces aquí como pueden ver al día de hoy mis costos son alrededor de 675 pesos 680 pesos por unos días la verdad es que fueron desde el 13 hasta el 19 20 posiblemente siete días menos de siete días y lo que se espera el forecast estamos hablando de 2200 pesos algo importante que me gustaría recalcar es que traté de ser conservadora en la parte de costos porque nada más era una prueba de concepto entonces todo lo que pude reducir lo reduje o no tenía instancias en alta disponibilidad el menor número de memoria la menor cantidad de memoria trataba trataba de apagar por ejemplo la instancia de mysql cuando no estaba siendo ocupada en redis obviamente lo menor que se pudo ahí no pude apagarla porque no había opción de apagarla y como ven aquí bueno hay costos desde red hasta el cpu o la memoria por la mysql redis en general pero los costos más altos bueno son toda la parte de persistencia ya sea en el caché bueno en este caso sería en el caché o en la persistencia de mysql y pues sí 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 es costoso de alguna manera este vamos a ver aquí nada me lo voy a mostrar como que otro tipo de gráficas aquí pueden ver como que el desglose por día con el cual fue el costo más alto y bueno pues me tocará pagar esta cantidad fue fue una prueba de concepto interesante pero para que lo tengan en cuenta para ustedes cuando quieran hacer un despliegue entonces apagar bueno fuera de ese chistecillo este algo que me gustaría recomendarles es antes de hacer un despliegue de cualquier aplicación hay calculadoras en línea que ustedes pueden ocupar para tener un estimado cuánto es lo que van a pagar ahí pueden especificar como que qué servicios van a ocupar cuánto tiempo van a estar disponibles etcétera etcétera y eso les vaya a dar a hacer una predicción de cuánto van a gastar otra cosa es pueden ocupar la capa libre en cualquier plataforma en este caso en google cloud platform que les da cierto costo el único problema que encontré respecto a usar la capa libre es que está topada en muchos aspectos a lo mejor para algo muy sencillo para dar clic aquí y allá es funcional pero más allá de ello es muy limitante por ejemplo en el video pasado les comenté que algunas aplicaciones estaban fallando por ejemplo creo que el conector de redis o redis en sí porque no tenía acceso a más cpu pero no no el mensaje no era muy claro no decía nada de que estaba relacionado a mi tope de la capa gratis etcétera entonces lo que tuve que hacer es cancelar mi capa gratis y aplicar la parte de costos y ahí fue como funcionó solo son tips que me gustaría compartirles para que no pasen por los mismos problemas que yo tuve pues bueno ahí dejamos esta parte y vamos a seguir explorando otras por ejemplo plataformas como AWS o Azure y les platicaré cómo va todo esto pues cuídense y nos vemos en la próxima y